Domingo con altas temperaturas en la provincia de Mendoza y son muchos los mendocinos y turistas que eligen las aguas de la provincia para refrescarse. Pero, ¿qué pasa cuando surge un accidente? Bueno, hay un equipo especializado que nos rescata y que nos cuida en las aguas de Mendoza. Nosotros tenemos, digamos, esta instrucción 3 de rescate en río. Lo que vamos a ver hoy día y le vamos a enseñar a la sociedad mendocina es cómo una persona encallada o atrapada dentro de un río puede ser rescatada por un grupo de profesionales. En muchos lugares en los terrenos acuáticos de Mendoza son cenagosos con suelos rocosos con grandes piedras y también en algunas zonas las profundidades al nadar o bañarse son importantes por lo que ponen en riesgo la vida. Ante una situación de peligro en un espejo de agua hay que conservar la calma pero a la vez intentar llamar la atención de guardavidas para evitar lamentar un accidente mayor. Y son quienes nos salvan ante eventuales situaciones. ¿Querés saber cómo lo hacen? Mirá. Vamos a entrar en una situación, vamos a llegar a la víctima totalmente controlada, la vamos a extraer, vamos a ver cómo está su trauma, si hay un trauma, si está atrapada y la vamos a sacar totalmente con un procedimiento para dejarla fuera del río. Ahí empezó el rescate, el rescatista se va a acercar a la víctima, lo están traccionando de afuera, un sistema motor controlado con radios, sí, controlado con radios. Podemos ver que el agua es muy fuerte la corriente. Es muy fuerte el caudal que hay en este momento porque estamos en plena temporada estival y lo que se está haciendo es depositar al rescatista en la víctima de trauma, controlar la situación, como estaba marcando el operador. Una persona puede estar, si está en un tema de atrapamiento, puede pasar horas en una piedra hasta que llegue el sistema operativo. ¿La hipotermia, eso no le puede jugar en contra? La hipotermia es uno de los principales factores en aguas de la provincia de Mendoza, todas vienen de hielo, tanto en el dique Poterillos como en el río Mendoza tenemos aguas de 13 grados, estamos hablando, así que es sumamente complejo. Fíjate cómo a la operación se está haciendo la extracción, el operador ya tiene comandado, la tienen controlada la víctima y estamos haciendo un rescate totalmente exitoso. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Un dato a tener en cuenta es que si uno está siendo testigo de algún ahogamiento, deberás ser rápido y analizar la situación. Pero atención, es importante que si vas a colaborar en un rescate, tengas en cuenta en no poner en peligro tu vida o la de otra persona. Lo recomendable es llamar al 911 y pedir asistencia. La operación demora segundos, porque el rescatista que al tener una víctima ya estamos, como quien dice, activados y el rescatista lo que va a hacer es directamente, el operador y el rescatista van a trabajar en un binomio, una combinación y van a lograr algo totalmente rápido, tiene que ser rápido y seguro. A medida que suben los grados se pone complicado el río y se pone complicado el riesgo. Nosotros tenemos que hablar a la sociedad mendocina del riesgo que corre un individuo sin tener acuaticidad o desplazamiento dentro del agua, el riesgo que corre es meterse en espejos de agua. Entonces ahí aparecen los riesgos. Y los ríos, lógicamente, empiezan a subir sus grados. Grado 1, 2, 3. A partir del grado 3 para arriba, corremos un gran riesgo de estar nosotros con nuestro cuerpo dentro del agua de un río. Nosotros tenemos que saber que los niños no tienen que estar a más de un brazo de distancia de los padres hoy en día en cualquier espejo de agua o en piscina, a un brazo de distancia. Debemos estar secundados, no distraernos los papis con teléfonos, con cosas que son totalmente obsoletas en un momento que estamos entrando a un espejo de agua. Y con respecto al nivel de prevención, al mendocino le decimos, si usted no sabe nadar o no sabe entrar a un espejo de agua, es que si usted reconoce que la persona se está ahogando, proveale un elemento de flotación para que usted no sea otra víctima ahí. Y automáticamente intentamos llamar al 911 para que nos acuden. Se puede perder el miedo, lo que no hay que perderle, como decimos siempre, es el respeto al agua.